Muy bien, vamos a meternos ahora en un conflicto que va creciendo y que tiene que ver con los subterráneos de Buenos Aires, la quita de servicios, amenaza con un nuevo paro en este servicio fundamental para el traslado de la gente en la capital federal. Veamos el informe. En primer lugar, aclarar que esto no es nuevo, lamentablemente es algo sobre lo que venimos advirtiendo desde hace tiempo, sobre la falta de inversión que tanto la empresa como el gobierno nacional estaban obligados a hacer, no hicieron. De hecho, las formaciones faltan desde el año 2011, la línea D ya venía saliendo con 18 trenes en vez de 21, lo mismo que la A y la B, que en vez de 18 salía con 14. Así que la flota no se cae de un día para el otro, es producto de muchos años donde no se ha hecho la inversión correspondiente. Y frente a eso, lo que le decimos al gobierno nacional, que sigue siendo junto con la empresa Metrovías, el responsable del funcionamiento del subte y también de las inversiones, que se haga responsable de las inversiones, que retome la frecuencia necesaria para que la gente viaje mejor y que garantice la seguridad del servicio. El ministro Randazzo sabe perfectamente que eso no es cierto, esos fondos no son de disponibilidad para la ciudad de Buenos Aires, son fondos nacionales, están en el Banco de la Nación y además tienen un destino operativo no de inversiones. El control, por supuesto, como estado concedente, que es el gobierno nacional, que fue quien contrató a Metrovías para que Metrovías opere el servicio y la sigue contratando no solo en el subte, también en los trenes, porque ante el fracaso de TVA también le han dado el manejo de los trenes a Metrovías. Es el gobierno nacional, es él el que tiene que hacer las intimaciones que corresponden. Bueno, espero que no haya paro, que uno, que otro, lo importante es que la gente tenga cómo movilizarse en la ciudad de Buenos Aires. Desde ya, bueno, un placer. El placer ha sido todo mío. Bueno, nos encontramos mañana y con ustedes también nos reencontramos a las 15 horas de 15.18 y voy a ver la continuidad informativa con Eduardo Feynman. Muchísimas gracias. Chao, gracias.